continuamos con estas hermosas panorámicas de la montaña mágica de siloé con esta leve brisa que puede aumentar en cualquier momento porque el día estaba así la tarde ha estado así que llueve escampa y vuelve llueve otra vez y aquí tenemos pues esta hermosura de esta postal de esta montaña mágica de siloé que no nos cansamos de hacerle vídeos fotografías y mostrarles a ustedes diariamente desde estos espacios acá en el embalse del río caño de alejo hoy 15 de enero de 2023 si lo es iris tv para el mundo entero si lo es tv en youtube